En el 1982, un 22 de agosto, con dos outs y dos strikes en el cierre del inning número 12, Glenn Bronner se roba el home, dándole una victoria 5 por 4 a los cardenales, dejando a los gigantes de San Francisco tendidos en el terreno. Fue apenas una de cuatro bases robadas en su carrera de grandes ligas. En el 2007, un 22 de agosto, la máquina Alberto Pujol se convierte en el primer jugador en toda la historia en conectar al menos 30 cuadrangulares en sus primeras siete temporadas en el Big Show. Era el quinto partido consecutivo en que Pujol sacaba la pelota del parque. También un 22 de agosto, en el 2012, el derecho de los atléticos de Oakland Bartolo Colón ha suspendido 50 partidos al dar positivo a tetosterona, una sustancia para mejorar el rendimiento. La suspensión termina la temporada del dominicano con marca de 10 y 9, efectividad de 3.43.